La Fuerza Aérea Salvadoreña, en coordinación con Scout de El Salvador, recientemente inició el movimiento educativo Grupo Aéreo Scout número 85, Águilas de Acero, donde participan alrededor de 50 niños entre las edades de 7 a 15 años, quienes son hijos de empleados de la institución castrense. En casos de desastres naturales, tener el apoyo de la población civil en colaborar en ciertos aspectos, como abordar una aeronave, como servir a la población civil en caso de emergencia. Entonces nosotros pensamos que en un momento dado con los niños, nosotros podemos hacer esto con el Boya Scout. Ellos son voluntarios donde están las 24 horas al servicio de cualquier necesidad de la fuerza del país. En los Scout aéreos, los niños aprenderán orientación sobre valores patrióticos, la vida en la naturaleza, conocimientos de aeronaves y las medidas de seguridad para abordarlas, entre otros. Lo que se busca es que los jóvenes se desarrollen en un marco al aire libre, que desarrollen actividades que les hagan ser personas de bien para el futuro. Los infantes recibirán las instrucciones de parte de miembros de la Fuerza Aérea Salvadoreña y de los Scouts de El Salvador los días sábados, en las instalaciones de la primera brigada aérea, ubicada en Ilopango. Es un proyecto de crecimiento para darles una oportunidad a los jóvenes que crezcan en la cultura de escultismo, y es así que nos hemos asociado con la asociación Scout para crear el primer grupo Scout aéreo. Los Scouts aéreos se mostraron muy contentos de ser parte de este grupo, al igual que los padres. Aprendemos a hacer nudos, aprendemos a disciplinarnos, a jugar, jugamos, hacemos cosas que no cualquier persona lo hace. Tengo la oportunidad de interactuar con más personas y conocer más gente y tener nuevas experiencias. Que no voy a divertir, no voy a estar solo en una casa los fines de semana. Les ayuda a que ellos pues se mantengan una salud mental muy sana, ya que en vez de estar durmiendo o haciendo otras cosas, mejor que estén aprendiendo algo bueno para el futuro. Los Scouts aéreos es el primer movimiento juvenil que se implementa en El Salvador, con el objetivo de formar el carácter y enseñar de forma práctica valores humanos. Este programa también existe en los países de Colombia, Hungría, Gran Bretaña, Francia, Grecia, España, entre otros. En el mes de diciembre la Fuerza Aérea Salvadoreña impondrá el primer grupo aéreo Scout de niños y jóvenes, las salas de Boy Scout. Por medio de este tipo de programas la Fuerza Aérea contribuye a que los jóvenes utilicen su tiempo en actividades productivas y de beneficio social. ¡Suscríbete al canal!